Hola, para preparar esta tarta de Oreo comenzaremos poniendo un par de paquetes de galletas Oreo en un bol y primero le damos unos golpes para que se nos deshagan un poco. Después con las manos iremos cogiendo montones y las aplastamos, la idea es que al final nos quede algo así como medio terroso. Una vez aplastadas añadimos medio litro de leche, unos 250 gramos de queso mascarpone, 3 huevos 100 gramos de azúcar pasados por un colador 150 gramos de harina también pasados por un colador y finalmente un sobre de levadura Con unas varillas lo mezclaremos con un poco de brío hasta que nos quede bien mezclado En un molde ponemos un poquito de aceite vegetal y con la ayuda de una brocha lo esparcimos bien tanto por la base como por los bordes Añadimos la mezcla al molde y la llevaremos al horno a 180 grados durante unos 40 minutos Para comprobar que esté lista podemos introducir un palillo dentro de la masa Si al sacarlo el palillo está limpio entonces ya estará lista Espero que os haya gustado la receta ¡Hasta la siguiente!